Estamos en Plaza Mayor y el día de hoy tú y yo nos vamos a ir de tapas por esta zona. Este lugar empezó siendo un mercado, sobrevivió incendios y demoliciones, fue testigo de juicios y ejecuciones durante la Inquisición y aquí se han celebrado corridas de toros, innumerables festivales y el día de hoy, en el 2023, es uno de los centros turísticos más grandes de Madrid. La verdad es que por esta zona hay muchísimos lugares y restaurantes a los cuales pudieras ir, pero el día de hoy te quiero contar sobre seis que valen muchísimo la pena. Lo mejor de recorrer Plaza Mayor es que tienes muy cerca otras atracciones, como Palacio Real, el Barrio de la Latina, te dejo por aquí arriba y en la caja de descripción el video que acabo de hacer sobre este barrio y también tienes la calle Gran Vía muy muy cerquita. Como dato curioso, esta parte de aquí atrás, con los frescos en la fachada, es el único edificio original de la plaza, ya que todos los demás han sido reconstruidos por diferentes razones, porque se quemaron o porque la estructura ya no estaba bien. Así que siento que por eso vemos a todas estas personas, uno, disfrutando el solecito, ya que es un día bastante frío, y dos, qué bonita vista, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar este recorrido comiendo una bocata de calamar, ese bocadillo súper clásico y típico de Madrid y aquí hay dos lugares que seguro, si estás por esta zona, no te los puedes perder. Vamos a ver. Como te contaba, vamos a comenzar probando un clásico de Madrid, una bocata de calamares. Y tenemos dos lugares bastante conocidos, la campana y la ideal. Curiosamente están uno al lado del otro. Lo que sí pude notar es que para entrar a la campana, ya sea para entrar y disfrutar tu bocata con una cervecita o pedirla para llevar, hay una gran fila. Entonces tienes que tener paciencia. También, por supuesto, esto depende de la hora del día en la que llegues. Me gustó mucho que podías ver cómo estaban friando los calamares y todo se veía bastante fresco. La fila para recoger tu bocata para llevar avanzaba bastante rápido. Se ve que están muy acostumbrados a tanta gente. Por supuesto que también tienen bocadillos de distintos tipos y todos tienen un costo de 4 euros. Tienen raciones y pinchos y todo se veía delicioso. Barla ideal está justo al lado y también te puedes sentar aquí. Aquí no hay tanta fila y eso sí, el personal en ambos sitios es bastante amable. En este lugar también puedes encontrar distintos tipos de bocadillos. Obviamente el más famoso y el que más piden es el de calamares, pero en ambos tenían de bacon, de chorizo y raciones de otras cosas como callos, boquerones, patatas, entre otros. Aunque hace bastante frío, me quiero sentar aquí en sol y ya conseguimos los dos bocadillos de calamares, uno de la campana y otro de la ideal. Como puedes ver, no soy la única con esta misma idea de sentarte a disfrutar del solecito y un rico bocadillo de calamar. Así que el chiste está en agarrar un buen lugar y disfrutar. Tenemos nuestras dos bocatas. Hemos pedido mayonesa y alioli para probarlas. Así que vamos a empezar con... Bueno, aquí tenemos la de la ideal. Me encanta porque vienen en estas bolsitas. Y creo que al final de todo, ahorita las vamos a probar las dos. Al final creo que lo que importa es que escojas una y te la comas aquí como todos los demás lo están haciendo. Me gustó bastante porque los calamares están grandotes y gorditos. Me parece que están un poco suaves, así que la voy a probar primero así, sin nada. Los calamares están bastante suaves. No sé, se sienten muy fresquitos. Y tengo mil ganas de ponerle alioli porque a mí me encanta el alioli. No sé cómo hacer esto. Bueno, lo voy a poner aquí. Vamos a ponerle un poco de alioli. Españoles, cuéntenme si esto es una atrocidad, el ponerle a la alioli a los calamares o si cada quien disfruta su bocata como más le guste. Vamos a probar ahora la bocata de la campana. Y viene el mismo concepto con la misma bolsita. Ya puedo ver desde aquí la diferencia un poco en cómo están fritos los calamares. A ver si ahorita se los puedo enseñar. Igual primero la voy a probar así solita. Creo que no hay una forma elegante de comer bocata de calamar. Así que solo ven, pídete una, disfrútala. La verdad sé que sí irían muy bien con una cerveza bien fría. Y como pudiste ver, si tienes paciencia y a lo mejor si tienes suerte, puedes encontrar ahí mismo, tanto en la campana como en la ideal, un lugar para sentarte y disfrutar tu bocata. Pero nosotros, como esta es una ruta de tapas y vamos a seguir recorriendo, nos decidimos sentar en mero plaza mayor y vamos a probarla ahora con alioli. Está mejor esta. La verdad tiene que ser dicha. Está mejor esta. Ya que nos comimos ese delicioso bocadillo de calamar, tenemos ahora que movernos hacia nuestro segundo lugar en esta ruta de tapas. Tenemos que tomar Calle de Toledo por aquí. Vámonos a Casa Revuelta. Vamos a continuar ahora dirigiéndonos hacia Calle de Toledo y después a Calle de Latoneros a Casa Revuelta. El día estaba precioso y lo mejor de este lugar es que tienen una terracita afuera donde puedes disfrutar de su cerveza y sus deliciosas tajas de bacalao. Por adentro no hay tanto sitio y todos están de pie, pero el bar se siente bastante cómodo. Estamos en Casa Revuelta. Por supuesto, yo ya me he pedido una cañita y este lugar es famoso por sus tajas de bacalao. Entonces te las voy a enseñar, las vamos a probar juntos. La verdad es que yo le voy a dar una mordidita así. Se ve buenísima. El bacalao está súper fresco. Y este lugar me encantó para venir a tapear porque simplemente nos va a permitir ir a muchos otros lugares tapeando y probando un poquito en cada lugar. Empezamos con nuestras bocatas de calamar. Ya sé que también esto es algo del mar y normalmente me gusta ofrecer variedad, pero en el siguiente lugar seguramente nos vamos a pedir algo completamente diferente. Así que vamos a disfrutar de esta cañita y te cuento luego qué más vamos a hacer. Aunque el bacalao es lo más famoso, tienen otro tipo de pinchos, raciones frías y calientes. Interrumpimos la programación para pedirte por favor que te suscribas a mi canal, que le des like a este video. Me ayudas muchísimo y le ayudas muchísimo a mi contenido porque así más ojitos van a poder descubrir mis videos, van a poder enterarse de la vida sobre Madrid, irse de tapas con nosotros, recorrer mercados y distintos barrios. Así que dale like, especialmente si el botón está en rojo y vamos a seguir recorriendo distintos lugares en esta ruta de tapas. Y justo enfrente vamos a tomar la esquina hacia la derecha para dirigirnos al siguiente bar. Para nuestro tercer lugar nos vamos a dirigir a esta calle tan famosa, tan conocida, calle de Cuchilleros. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de los alrededores de Plaza Mayor sin mencionarla. Aquí tenemos el restaurante El Botín, un clásico madrileño, pero el día de hoy nos vamos a ir a Bodega Ricla a probar sus tapas, a tomarnos una cervecita. Vamos a ver. El restaurante Botín es muy famoso ya que según los récords guinés, es el más antiguo del mundo, fundado en 1725. Así que vale la pena hacer reservación y visitarlo. Pero como el punto del día de hoy es irnos de tapas, justo enfrente encontramos esta pequeña bodega, esta pequeña taberna, donde el personal es súper amable, la decoración es exquisita y es un clásico madrileño. Tienen distintas tapas frías y calientes, también raciones y diferentes tipos de vinos y cervezas para ofrecerte. Estamos aquí en Bodega Ricla y primero que nada ya me ganaron porque de tapita para picar nos pusieron panecito con queso, el queso se ve buenísimo y en segundo porque el camarero fue súper amable y nos contó que aquí piden de todo, o sea, no tienen una tapa más famosa o más pedida porque piden de todo. Eso sí nos recomendó los callos y las albóndigas de tapas calientes, así que no hemos decidido todavía qué vamos a pedir, pero ahorita enseño. Pasamos a la parte de adentro de Bodega Ricla porque hacía muchísimo frío y muchísimo viento afuera y nos hemos pedido la tapa de queso cabrales a la sidra y nos han sorprendido con esto. La tapita que te cuesta 4.80 viene con dos panecitos y un delicioso queso cabrales que yo lo describiría como el queso azul español porque lo hacen en las cuevas del norte de España. Viene así y vamos a probarlo. Ese elemento que tiene de la sidra siento que lo hace mucho más suave. A mí me encantan las croquetas de cabrales, pero el queso solito, súper fuerte, como que súper con mucho hongo, no me encanta, pero estas sí que las recomendaría porque está súper suavecito, cremoso, está muy, muy bueno y todo en la carta se veía delicioso. Te quiero contar que en esta taberna no puedes pagar con tarjetas, solamente puedes pagar en efectivo. Y un chiste que tienen aquí que me gustó bastante, dice, no se aceptan tarjetas de débito desde 1867, que es cuando se fundó esta taberna. Entonces recuerda que si vas a este lugar tienes que llevar efectivo ya que no aceptan tarjeta. Para nuestro cuarto punto de nuestro recorrido estoy afuera del mercado de San Miguel. Ya nos comimos una deliciosa bocata de calamares, ya fuimos a casa revuelta por una cañita y por un tajo de bacalao, fuimos a bodegas ricla por otra cañita, por otra copita de vino o por un refresco y nos comimos esa deliciosa tosta con queso cabrales. Mi plan ideal para terminar esta ruta de tapas sería el mercado de San Miguel. Recuerda que yo ya hice un video contándote todo sobre este mercado. Te lo dejo por aquí arriba y en la caja de descripción donde podrás ahí descubrir las gemas escondidas y lo que sí vale la pena de este mercado. Como puedes ver, hay mucho jaleo por esta zona, pero es parte de su encanto. Ahora, si tú quieres venir aquí, para mí es el plan ideal por lo siguiente, porque si te vas por aquí y a la izquierda llegas justo a Palacio Real. Entonces, no hay mejor forma de terminar tu ruta de tapas que yendo y recorriendo toda esa zona. Pero si tú quisieras irte hacia el otro lado de Plaza Mayor, nos vamos a ir a un restaurante, a un bar, a una taberna que está muy bueno y vamos a terminar con algo dulcito para el paladar. Ahora, imaginemos que no quieres terminar en el mercado de San Miguel, te propongo ir a El Mini Bar. Es un lugar que por fuera se ve bastante interesante en una pequeña esquina y por adentro la decoración es bastante curiosa. Diría que hasta cierto punto con colores mexicanos. El ambiente me pareció súper agradable para ir ahí a desayunar o comer y disfrutar de una buena cerveza o un buen vino. Me sorprendieron las buenas tapas que nos trajeron y también algo que no me esperaba era que tenían entradas y tenían montaditos como unas bocatas más pequeñas y bocadillos más grandes. Ahora, si quisieras terminar con algo dulce o guardarlo para otra ocasión, nos vamos a ir a otro clásico de Madrid. Como último lugar en este video y para terminar con algo dulce, aunque aquí no nos vamos a pedir una tapa, no vamos a ir por cervezas o por una copa de vino, no podía omitir Chocolatería San Ginés. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de lugares que valen la pena por Plaza Mayor, yo que vivo en Madrid desde hace cuatro años y muchos de los locales, no puede faltar este lugar que es famoso para turistas y para locales. ¿Por qué? Porque aquí los churros con chocolate son un clásico y de hecho son famosos para después de un día de fiesta, para el 31 de diciembre que ya se convierte en el primero de enero. En toda ocasión, en la mañana o en la tarde, para mí vale muchísimo la pena pasarse por aquí. Así que acompáñame. Encontramos este lugar en un pequeño callejón y tiene para sentarse afuera y adentro. Recuerda que lo primero que tienes que hacer es dirigirte hacia la caja, pedir, pagar y ya después de esto tú puedes decidir dónde te sientas. Entregas tu ticket y traerán lo que hayas pedido. Por supuesto, lo más clásico son los churros con chocolate. Hoy en Chocolatería San Ginés, un clásico de Madrid y por 5.50 euros nos venden una ración de churros y un rico chocolate caliente. La verdad, el chocolate caliente aquí es súper diferente, te lo voy a mostrar ahora, porque es mucho más espeso, más denso, ideal para agarrar un churrito, meterlo en el chocolate y saboreártelo así de rico. Sí, aunque aquí también te puedes venir a pedir una cerveza o un vino, la verdad es que lo más común es venir aquí por sus churros con chocolate. Vine en el mejor momento del día, son las 2 y media de la tarde y no hay mucha gente. ¿Qué pasa? Que los fines de semana aquí hay una fila y una cola bastante larga para sentarte, ya sea afuera o adentro. Como pudiste ver en la parte de adentro, tienen mesas arriba y también tienen abajo y tienen esta terraza porque es muy famoso, muy popular, muy turístico honestamente, pero para mí vale la pena. Si no quieres venir aquí, también está Chocolatería Valor por Plaza Callao, te dejo toda la información en la caja de descripción, pero vamos a disfrutar un poquito estos churros con chocolate. Espero que este video te haya sido útil, te haya servido, espero que se te hayan antojado un par de cositas por aquí, por Plaza Mayor y que hayas descubierto que hay gemas escondidas donde tapear, donde beber y que se come muy muy bien. Lo vamos a dejar por aquí el día de hoy, pero te voy a dejar este video de tapas por Puerta del Sol donde seguramente encontrarás otros lugares deliciosos y te dejo también esta lista de reproducción donde encontrarás diferentes mercados y diferentes barrios de Madrid que valen muchísimo la pena visitar, recorrer y disfrutar. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!